Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión de pleno extraordinario previsto para el día de hoy, 6 de mayo de 2022. Todos los concejales, miembros de la corporación, han recibido en tiempo y forma la citación, así como, conjunto a ella, el orden del día y la documentación de los diferentes expedientes que se traen a este pleno. La presente convocatoria de la sesión extraordinaria de pleno de la corporación se motiva, en primer lugar, en que han surgido en el presente ejercicio la necesidad de cobertura presupuestaria que no puede demorarse al siguiente ejercicio, para atender diversos gastos de inversiones y de mantenimiento imprescindibles para la mejora y funcionamiento de los servicios municipales, por lo que se cree necesario afrontar una serie de gastos en varios departamentos, detallados en el expediente tramitado al efecto de modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito. En segundo lugar, visto el recurso potestativo de reposición interpuesto contra la votación por la vía de urgencia de la moción para anulación de los decretos 444 y 623, por falta de motivación, en sesión plenaria, celebrada el día 7 de abril de 2022, presentado por registro de entrada número 3026, de fecha 13 de abril de 2022, y teniendo en cuenta que el plazo máximo de resolución del mencionado recurso es de un mes, no se puede demorar hasta la celebración de la próxima sesión ordinaria del Pleno. Con lo tanto, se resuelve convocar el Pleno en sesión extraordinaria para la tarde de hoy. En el orden del día tenemos dos puntos, la aprobación inicial de la modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito y la resolución del recurso potestativo de reposición contra la votación por vía de urgencia de la moción del 7 de abril de 2022. Dicho esto, preguntar a los diferentes grupos si tienen alguna objeción a la convocatoria. Coalición, Unidas, Socialistas, Popular. Bien, pues comenzamos con el orden del día. No sin antes, pues informar que, bueno, en aplicación del artículo 91.3 del Real Decreto 2568 barra 1986, de 28 de noviembre, se va a alterar el orden del día establecido, empezando primero por el punto segundo, la resolución del recurso potestativo de reposición, finalizando el Pleno con la aprobación inicial de la modificación presupuestaria. Comenzamos, por tanto, con este segundo punto. Tiene la palabra la concejal delegada de Recursos Humanos, María del Mar Requena, previa intervención del señor secretario, quien dará lectura al dictamen de la Comisión Informativa celebrada al efecto. Buenas tardes. Bueno, en el dictamen de la Comisión Informativa de Recursos Humanos, celebrada el pasado día 3 de mayo, en la misma, con el punto único relativo a la resolución del citado recurso potestativo de reposición, la Comisión, tras deliberar sobre el asunto votación ordinaria y por unanimidad de los concejales asistentes, emitió el siguiente dictamen. Informar favorablemente la estimación del recurso potestativo de reposición, interpuesto conjuntamente por los grupos municipales de Coalición de Centro Democrático, Grupo Socialista y Unidas por Caudete contra la votación por la vía de urgencia de la moción para anulación de decretos 444 y 623 por falta de motivación, en pleno ordinario de 7 de abril de 2022 y, en consecuencia, elevarlo al Pleno del Ayuntamiento para la adopción de los acuerdos oportunos. Bueno, buenas tardes a todos. Como bien ha dicho el secretario, se viene a plantear la estimación o no del recurso de reposición presentado por centristas Caudete, PSOE de Caudete y Unidas por Caudete. En el recurso la solicitud era que se admita el presente escrito que presentaron, junto con las manifestaciones contenidas en el mismo, y se declare nulo de pleno derecho la votación celebrada en el Pleno Ordinario del 7 de abril sobre la inclusión en el orden del día por vía de urgencia de la moción para la anulación de los decretos 444 y 623 por falta de motivación. En cuanto al recurso de reposición planteado, hay que tener en cuenta que el objeto es un acto administrativo que ponga fin a la vía administrativa, en este caso, y de conformidad con el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Administraciones locales. La votación celebrada en el anterior Pleno del 7 de abril ponía fin a la vía administrativa, por tanto, que puede ser susceptible de recurso de reposición. En cuanto a la legitimación activa, es correcta porque está presentada, conforme a lo establecido en el artículo 63.1, letra B, de la ley reguladora de las bases de régimen local, 7 barra 1985, de 2 de abril, los miembros de las corporaciones que hubieran votado en contra de tales acuerdos. Por lo tanto, la legitimación activa es correcta. Además, se trata de un acto expreso, por lo que conforme al artículo 124.1 de la ley 39, barra 2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas, debe resolverse este recurso de reposición, al ser un acto expreso, en un mes y el plazo máximo para dictar, como digo, es un mes, por lo que estamos dentro del plazo de resolución. Además de ello, se trata de una nulidad de pleno derecho. Además, también se establece en el informe de la resolución del recurso de reposición el procedimiento del mismo, que se ha cumplido correctamente por parte de quienes se interpusieron el recurso de reposición, al que hemos hecho referencia antes, y que basará la mayoría simple para la estimación del mismo, conforme al artículo 97, igualmente de la ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, que establece que los acuerdos de las corporaciones locales se adoptan como regla general por mayoría simple de los miembros presentes. Y existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos. Y, por mi parte, nada más. Lo que se trae a votación es la estimación del recurso, la estimación, la desestimación, la estimación en parte o la desestimación en parte del recurso de reposición. Gracias, María del Mar. Empezamos por las intervenciones de los diferentes grupos municipales. Coalición Centro Democrático tiene la palabra. Buenas tardes. Bien, pues esto, para que los ciudadanos sepan de qué estamos votando en este punto, es proponer la anulidad de la votación de la moción que CCD presentó en el pleno pasado. A ver si se oye. La oposición no estaba de acuerdo en que no se cumpliera el artículo 23 de la Ley 40 de 2015. Y, por eso, hemos presentado un recurso potestativo de reposición, porque consideramos que fue una tomadura de pelo que el concejal Joaquín Pagán procediera a la votación de la vía de urgencia de la moción presentada, por la que reunía una incompatibilidad matrimonial. Y, amparándose en el artículo 24, no se abstuvo de votar sin que éste hubiera planteado por escrito ninguna alegación, como así lo dice el citado artículo. Es por ello que la oposición hemos querido interponer este recurso potestativo de reposición contra la votación. Y CCD estará a favor de la estimación del recurso. Claro está. Muchas gracias. María José, unidas por CAUD, te tiene la palabra. Buenas noches. Bien, sí, nosotros también estamos de acuerdo a favor de la reposición. Gracias, señor presidente. El artículo 23 de la ley 40. No entendemos cómo en aquel momento se pudo cometer aquel error, porque ya desde la propia ponente de la moción, María José, advirtió, advirtió antes de que se procediera al debate, que no podía votar y, además, lo justificó perfectamente. Entendemos que todos los que estamos aquí, bueno, podemos saber más o menos, pero al final son cosas muy básicas. Es una ley bastante clara y, sobre todo, el artículo es muy corto. Hubo un receso, es decir, que hubo tiempo para consultar. Estuvisteis mucho tiempo consultando. Entendemos que la persona que entendía de leyes aquí, que es el secretario, os asesoró y no entendemos cómo pudiste llegar a la conclusión errónea. No lo entendemos. El caso es que se votó, se votó mal y por eso estamos aquí y vamos a intentar revocar aquella votación mal hecha, porque, sobre todo, aquella votación impidió que se tratara una moción que traía un grupo de la oposición y no se pudo tratar la moción. Y esto, pues, es una patria que viene siendo habitual en los plenos. Es decir, tenéis mayoría absoluta, porque así os la dan las urnas y Joaquín Pagán, pero, claro, la mayoría absoluta entiendo que es para sacar las leyes, para sacar las votaciones, no para impedir los debates. Desde el principio de la legislatura continuamente estáis utilizando esa mayoría absoluta para impedir directamente que se debatan las mociones presentadas por la oposición. Cuando podéis permitir que se debatan, creo que debéis permitir que se debatan, la oposición ha sido elegida democráticamente, tiene la misma legitimidad que vosotros y creo que la pluralidad de un pleno y de la democracia se basa en eso, en el diálogo, en el intercambio de pareceres y, sobre todo, en la pluralidad de la diversidad. Estáis utilizando la mayoría absoluta para impedir esos debates y, en este caso, además, de una forma absolutamente torticera, es decir, saltándose una norma que, en nuestra opinión, es bastante obvia. De hecho, por eso estamos aquí, supongo, ahora dándole la vuelta a lo que se hizo aquel día. Luego está el tema de fondo. El tema de fondo de aquella moción es un contrato, es un contrato mal hecho, es una sentencia judicial que da dos opciones y se opta por la más onerosa para el ayuntamiento, que es la contratación de esta persona, que es más cara que haber hecho una indemnización. Se ha provocado una ampliación de la plantilla del ayuntamiento sin recurrir a los cauces establecidos, a la bolsa de trabajo, a las oposiciones. Se basa, insisto, en unos contratos mal hechos y ocultados a la fiscalización, que además se refieren a una persona que, bueno, que hay un interés político. Esta persona es la número dos del partido político que os dio la mayoría y tiene una vinculación familiar con la persona que ahora mismo se está dando la mayoría. Es decir, que son cosas bastante obvias. Por tanto, creemos que esto puede contribuir a empezar a poner fin a este sainete de irregularidades. Muchas gracias, Vicente. Continuamos. Grupo Socialista tiene la palabra. Sí, en primer lugar, y en relación al cambio en el orden del día, que tiene relación con la moción que presentaba la compañera, cuando se aplica en este caso el artículo 91.3, conviene igual que ese famoso decreto que se motive, porque el 91.3 es la aplicación de una potestad discrecional de quien preside el pleno. Lo puede hacer, por supuesto, pero ninguno hemos conocido la motivación. Y en tanto que es, como digo, la aplicación de una potestad o de una competencia que el presidente la puede aplicar discrecionalmente, lo hace, está muy bien, pero al resto de miembros de la corporación nos gustaría saber por qué. Y entrando en el asunto de este punto, hay poco más que añadir a lo que han dicho los compañeros. En circunstancias normales podríamos decir aquello de rectificar el desabio. Cuando podemos llamarlo error, era tan evidente, o sea, es que es algo que está tan claro en la ley, que la situación que vivimos en el último pleno ordinario fue, por ser generoso, ridícula y siendo menos generoso, muy perjudicial para la imagen de la institución. Yo creo que es algo que vieron la mayoría de ciudadanos de este pueblo que o siguieron el pleno o luego lo pudieron ver en diferido y que a alguien se le ha encendido una bombilla. Yo no sé si vamos a deshacer el sainete que decía Vicente. Yo creo que no. Simplemente el Partido Popular se ha dado cuenta que se encontraba en un callejón sin salida en una situación concreta, la de la moción, que tenía además una solución bastante sencilla. Pero el Partido Popular se intentó empeñar en que el pleno no debatiese una cuestión que está en la calle y yo creo que, aparte de la ley, se ha dado cuenta de que la montaña de la polémica se le hacía demasiado grande y que tampoco tenía mucha salida legal y ha decidido rectificar. Por lo tanto, esta rectificación es bienvenida, pero creemos que no va a aportar nada al asunto de fondo que llevamos debatiendo desde hace varios meses. En cualquier caso, estaremos, lógicamente, a favor de estimar el recurso de reposición. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Antonio, segundo turno de intervenciones. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, para terminar, decir… Bueno, para ejercer este segundo turno, decir que, conforme también se requirió informe del secretario y voy a leer textualmente que el derecho, el deber de abstención es de la persona en quien concurre la causa, en un derecho de tercero. Es decir, es una decisión de terceros y son los interesados en que no tenga lugar a ejercer o que no quiera ejercer este derecho los que deben recurrir, presentar la recusación de la persona interesada o no en ejercer su derecho al voto. Por lo que las garantías legales siempre están ahí. Luego existen los recursos de reposición y, posteriormente, incluso si este equipo de gobierno no hubiera considerado que este recurso de reposición es totalmente correcto, pues tendríais la vía contencioso-administrativa. Yo creo que las vías legales y las garantías judiciales y legislativas están totalmente a la vista de todo el mundo, que nosotros no tenemos que ocultar absolutamente nada, que los contratos están perfectamente fiscalizados y que lo único que hemos hecho es cumplir una sentencia judicial. Y yo las sentencias judiciales las cumplo, me gusten o no. Lo que pasa es que a vosotros no os gusta esta sentencia judicial, pero es así. El ayuntamiento y el equipo de gobierno ha actuado correctamente. Y en este caso lo único que vamos a decir es que es una sentencia judicial, que las personas entran a trabajar por méritos y por el esfuerzo que realizan haciendo exámenes en bolsas de trabajo y en posteriores oposiciones y que no ha habido nunca una ocultación de ningún contrato. En este caso, aquí lo que hemos venido a hablar es del recurso de reposición y el recurso de reposición, el equipo de gobierno está a favor de su estimación. Y en cuanto a las garantías legales, yo creo que está toda la corporación bastante claro que tenéis todas las garantías legales y podéis debatir todo lo que queráis, porque la ley os ampara. No se trata de mayorías absolutas ni mayorías simples. Aquí cuando se trae un punto todo el mundo tiene su punto de intervención, pero la ley protege también. Cuando se trae una moción y no se pregunta la urgencia y no sale para adelante, pues no se debate. Es así la ley, está establecida así. Y la cumplimos. Nada más. Muchas gracias, María del Mar. Segundo turno para los grupos de la oposición, en el mismo orden, que se ha intervenido en el primer turno. Bueno, pues ya hay poco más que decir. Yo solo deciros que me alegro de que al fin hayáis considerado estimar este recurso potestativo para evitar la vía contencioso. Y nada, que bueno, que me alegro por ello y que yo estimaré el punto de la resolución. Bueno, ha sacado el tema de los contratos. No, los contratos no están bien hechos, María del Mar. Cuando tú contratas a una persona para cubrir una excedencia debes hacer un contrato de interinidad. Los contratos, en este caso del que estamos hablando, se hicieron mal por obra y servicio. En segundo lugar, se ocultaron la fiscalización de la intervención. Está en informes de Secretaría de Intervención, tú lo sabes. Y la sentencia, claro que nos gusta. La sentencia ni nos gusta ni nos disgusta. Es una sentencia. No tenemos ninguna opinión. Lo que quería decir, no sé si no me he explicado bien, es que esa sentencia daba dos opciones. Una, readmitir a la trabajadora pagándole los salarios de tramitación y otra, indemnizarla. Lo que no nos gusta es la decisión que tomó el alcalde, que fue readmitir a la trabajadora pagando los salarios de tramitación. No nos gusta, en primer lugar, porque fue la más cara, la solución más cara para nuestros dineros, para nuestros bolsillos. No nos gusta porque supone ampliar la plantilla del ayuntamiento sin haber justificado, sin haber fundamentado de ahí la moción de CCD qué necesidades había de ampliar la plantilla del ayuntamiento. y no nos gusta porque, además, se trata de una historia que viene precedida, insisto, de unos contratos mal hechos, a una persona que os da un apoyo político y que está vinculada directamente con el concejal que os da la mayoría. Es decir, es que no hay nada bien hecho. Bueno, efectivamente, faltaría más que las garantías legales existiesen, pero incluso para una cuestión tan evidente para todo el mundo, que todos los concejales conocemos, habría un principio que las personas deberían aplicar. Y hay que recordar que vamos a suponer que aquí alguien no se enteró, pero incluso en ese caso el desconocimiento de la ley no exime de la obligación para cumplir con ella. Pero es que en este caso ni siquiera se podía aludir a esa cuestión porque era evidente cuáles son las circunstancias que concurren cuando se plantea el debate de la moción. Y faltaría más que las sentencias se cumpliesen. Por supuesto, hay sentencias que nos gustan más y sentencias que nos gustan menos. Pero me da que, aparte de lo que ya sabemos, pronto nos vamos a dar cuenta que ese contrato tenía una excepcionalidad más. Tenía una excepcionalidad más. Creo que pronto lo vamos a descubrir. Entonces, darle ese halo de normalidad o de circunstancia habitual, algo que ha sido desde el inicio absolutamente excepcional, pues me parece que nos trae a mi primera intervención que esto produce un daño importante a la imagen de la institución, que debería ser la primera obligación que tenemos todos. Ya sé que el Partido Popular dirá que esto se viene haciendo toda la vida, pero por no extender la intervención, porque además sería reiterar lo que en este caso ya ha dicho Vicent, esta circunstancia está llena de excepcionalidades y me da que a poco tardar conoceremos una excepcionalidad nueva, que vendrá a manchar todavía más la imagen de la institución y la forma de actuar en esta circunstancia, que es la circunstancia que le da el apoyo mayoritario al Partido Popular. Muchas gracias, Antonio. Y para finalizar, Grupo Popular, si quiere hacer uso de la palabra. Bueno, en primer lugar vamos a decir que nosotros vamos a votar a favor de la estimación del recurso de reposición, pero también tenemos que decir que el propio artículo que te permite el que te abstengas, también te dice que es un derecho del interesado, el que tiene el ejercicio del derecho a no abstenerse y un derecho de vosotros o de las personas que no estaban conformes a plantear la recusación de la persona que consideráis que no debe participar en la votación. O sea, cosa que tampoco habéis hecho y no habéis ejercido ese derecho a la recusación que se debe de presentar por escrito y frente a terceros. Por otra parte, hemos de tener en cuenta que no se le puede privar a esta persona, tiene este derecho y no se le puede privar de hecho porque así se le recoge en la ley. Por otra parte, he de decir que en este caso no se ha ocultado absolutamente nada, se ha procedido igual que en el resto de contratación del ayuntamiento. Quiero que quede claro y, además de ello, es el mismo criterio que se ha seguido en los 50 contratos judicializados que se han seguido y que se han regularizado en esta legislatura y que vienen de atrás. No se ha ocultado absolutamente nada ni a intervención ni a secretaría y hay que decir que se remiten todos, todos y cada uno de los contratos que se realizan en este ayuntamiento a los sindicatos para su revisión y no se ha observado absolutamente nada. Lo que pasa que utilizar políticamente a las personas y los contratos pues os puede otorgar rédito político, pero acordaros que hay 50 contratos judicializados a día de hoy y que hemos regularizado y que estaban todos en las mismas condiciones. Y el criterio que se ha seguido no es el más caro, sino exactamente el mismo que los anteriores. Muchas gracias, María del Mar. Procedemos con la votación del punto. A favor de estimar el recurso o en contra del mismo. A favor. Coalición, Centro Democrático, emita su voto. A favor. Unidas por Caudete. A favor. Grupo Socialista. A favor. Y Grupo Popular. A favor. Queda aprobado por unanimidad de los concejales asistentes a la sesión plenaria. Gracias, señora presidenta. Comenzamos con el segundo y último punto de la sesión de hoy, que en el orden del día figuraba como primero. Aprobación inicial de la modificación presupuestaria mediante suplemento de créditos 1 barra 2022. Tiene la palabra el señor concejal, delegado de Economía y Hacienda, previa intervención del señor secretario, quien dará lectura al dictamen de la comisión preceptiva realizada. Bien, efectivamente, lo ha dicho. Es una decisión discrecional. Pero el artículo… Bien, el artículo 91.3, para quienes desconozcan el contenido del mismo, tiene que hacer referencia al punto 2. Dice que todos los asuntos se debatirán y votarán por el orden que estuviese relacionado en el orden del día. Y el punto 3, no obstante lo dispuesto en el número anterior, el alcalde o presidente puede alterar el orden de los temas o retirar un asunto cuando a su aprobación exigiría una mayoría especialista no pudiera tenerse en el momento previsto inicialmente en el orden del día. En ningún momento figura tener que justificar la misma. Se acoge al artículo la decisión y… Bueno, vamos a ver. En este momento, como veis, acaba de incorporarse Joaquín Pagán, concejal en el equipo de Gobierno y, por lo tanto, no teníamos asegurado los votos favorables para sacar adelante el primer punto establecido en el orden del día. Tan fácil como eso. ¿Se gusta? ¿Cuento con el voto en contra de ustedes? ¿Por qué no de ahí? ¿Felipe? Luis Felipe tiene la palabra. Previa intervención del señor secretario, quien dará lectura, como ya he comentado hace unos minutos, del dictamen de la comisión preceptiva realizada al efecto. Como digo, aprobación inicial de la modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito 01-2022. La Comisión Informativa de Economía y Hacienda, celebrada el día 26 de abril de 2022, en su punto relativo a la aprobación inicial de modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito 01-2022, en la misma, tras deliberar sobre el asunto en votación ordinaria con el voto favorable de los tres concejales del Grupo Popular y del concejal no adscrito del voto de abstención de los tres concejales del Grupo Socialista, del concejal del Grupo Unidas por Caudete y de la concejal del Grupo de Coalición de Centro Democrático, emite el siguiente dictamen, informar favorablemente la aprobación inicial de la citada modificación presupuestaria y, en consecuencia, elevarlo al Pleno del Ayuntamiento para la adopción de los acuerdos oportunos. Buenas tardes. Visto que, en fecha, 25 de febrero de 2022, se procedió a aprobar por esta alcaldía la liquidación del presupuesto de 2021, en la que resulta un remanente de tosería para gastos generales de 1.824.616,23, de los cuales se han utilizado para financiar gastos de inversiones y gastos corrientes del expediente por incorporación de remanente del 02-2022, 234.617,07, remanente de tosería para gastos generales de 2021, quedaría un remanente pendiente de 1.589.999,16. Habiendo surgido en el presente ejercicio la necesidad de cobertura presupuestaria para atender a gastos de inversiones y de mantenimiento, se prevé financiar estos gastos mediante remanente de tosería para gastos generales del ejercicio anterior. Por ello, esta concejalía de Hacienda y Patrimonio se propone realizar las siguientes modificaciones presupuestarias mediante suplemento de crédito, con acuerdo al siguiente detalle. Aplicaciones que aumentan. Teníamos inversiones de sondeo, Santana y red de agua potable, 75.000 euros. Para el plan de mejoras urbanas, reparación de red de agua y saneamiento, 100.000 euros. Plan de mejoras, ciudad deportiva, condicionamiento de infraestructuras de arritismo, 14.000 euros. Plan de mejoras urbanas, conexión ciudad deportiva a la cruz, 39.500. Adecuación de edificios municipales, rehabilitación fachada, casa de cultura, 148.000 euros. Plan de mejoras urbanas, infraestructuras y elementos para la movilidad y accesibilidad, 7.000 euros. Plan de mejoras urbanas, infraestructuras para la mejora del número público, 25.000 euros. Para gastos de festejos, 37.000 euros. Para comisaría, 12.000 euros. Plan de turístico, adecuación de edificios de promoción turística, 30.000 euros. Mercado de abastos, 75.000 euros. Para mercado de abastos, para el nuevo centro de transformación y su ubicación, 75.000 euros. Plan de colegios, adecuación de edificios escolares, 42.000 euros. Centro joven mobiliario, 45.000 euros. Adecuación de edificios municipales, 15.000 euros. Audiovisual, 20.000 euros. Servicio de piscina, 20.000 euros. Ayudas sociales, 30.000 euros. Incremento, 20.000 euros. Asociación de comparsas, en subvención, 10.000 euros. Subvención extraordinaria para el convento de los padres Carmelitas, 2.900 euros. Subvención extraordinaria para la muy ilustra de mayordomía y cofradía de la Virgen de Gracia, 10.000 euros. Y subvención extraordinaria para la Sociedad Unión Musical Santa Cecilia, 1.500 euros. Total de aplicaciones que aumentan, 833.900 euros. Ellos irían con cargo al remanente de tesorería de 833.900 euros. Indicar que, para la aprobación de esta modificación presupuestaria, pues, no es preceptiva la asistencia del intervendor o de la interventora accidental en este caso. Muchas gracias, Luis Felipe. Primer turno de intervención de los diferentes grupos municipales. Coalición Centro Democrático tiene la palabra. Bien. No me dejáis de sorprenderme. Cada día me sorprendéis más. Dice el refrán que se cree el ladrón que todos son de su condición. Y nada mejor dicho en este aspecto. O sea, habéis podido llegar a pensar que si el concejal Joaquín Pagán no entraba en este punto, el punto no se iba a aprobar. Es que es muy fuerte esto, ¿eh? Es muy fuerte que penséis que la oposición estamos en contra de una modificación presupuestaria para inversiones en el pueblo. O sea, es que me sorprende muchísimo, de verdad te lo digo, me sorprende y me da hasta risa. Porque es como los nenes que van al cole, que no se fían del dal lado, pues, igual. Pero, bueno, dicho esto, solamente decir que de las mejoras me gustaría, Felipe, que me informaras un poco de los 100.000 euros que van en el plan de mejoras de reparación de red de agua y alcantarillado. Que nos explicaras un poco el plan que tenéis, en qué calles están previstas y demás. Porque concretamente hoy llevo mediodía sin agua en la Avenida de la Libertad. Así que, imaginaos lo que me importa, esta mejora, esta mejora urbana, como para poder votarla en contra. Inaudito. Y, por otro lado, los 7.000 euros del plan de mejoras y accesibilidad. También me gustaría que me concretarais un poco más en qué se va a basar y qué es lo que se tiene previsto con esos 7.000 euros. Muchas gracias, María José. Unidas por Caudete tiene la palabra. Buenas noches. Pues, mira, en primer lugar decir que la propuesta que trae, Felipe, no es una propuesta mala, porque al final… ¿Cómo? No me digas eso ya. Yo soy de risa fácil. A ver, son ampliaciones del presupuesto municipal con aspectos muy importantes y positivos para Caudete, porque al final va a repercutir positivamente para Caudete, para el pueblo. Pero es que lo que nos sorprende es que haya ahora, cuando aquí en este pleno se ha venido denunciando durante años, cuando la gente en la calle lo lleva denunciando los mismos años, la falta de inversión, la falta de mantenimiento de la red de agua a lo largo y ancho de todo el casco urbano de Caudete. Y ahora, qué casualidad que cuando, como ya os dije en el pleno de los presupuestos, cuando ahora sí que queda un año para las elecciones, se traigan 175.000 euros para arreglar la red de agua. O también es muy sorprendente cuando vemos el plan de colegios, adecuación de edificios escolares, y traer esto aquí, un mes después de ver la situación en la que se encuentran todos los edificios dedicados a la enseñanza, que son municipales y que están en Caudete, como los colegios, la escuela de danza, el centro de enseñanza para mayores. Suena incluso hasta a burla, suena vergonzoso, por lo menos desde nuestro punto de vista. Porque esto es lo que en realidad está reflejando es la falta de gestión que habéis tenido durante todos estos años, porque no hay que olvidar que el Partido Popular está gobernando desde el 2012. Yo, personalmente, estoy aquí desde el 2015 y siempre hemos venido diciendo lo mismo, hemos venido diciendo que hay falta de inversión, que los ayuntamientos, por ley y por cuestión básica de pensamiento político, tienen la obligación de gestionar el dinero público para el mantenimiento de todos los servicios y todos los edificios de su propiedad y que tienen los servicios a la ciudadanía. Lo que hemos podido ver es que habéis tenido todos estos años todos estos servicios abandonados. Ahora, cuando vienen, por ejemplo, las lluvias, pues tenemos que correr. El caso del colegio, que ya lo comentamos en el último pleno, venía arrastrándose ese problema y lo venían denunciando, tanto desde la directiva como desde el AMPA, desde hace tres años y habéis hecho caso omiso. Bueno, está bien que lo traigáis ahora, pero creo que las cosas se deberían de hacer, no como siempre os digo, a salto de mata, ni siquiera con intereses políticos por delante. Luego, en general, también lo que vemos aquí es unas diferentes subvenciones extraordinarias que, evidentemente, o por lo menos desde nuestro grupo, lo que nos hubiese gustado es que nos hubiese presentado los proyectos que tienen estas asociaciones para el gasto de estas subvenciones. No que no las traigáis luego, cuando tenemos que votar a favor o en contra, sino ahora, cuando realmente se van a añadir al presupuesto, porque hay algunas que nos parecen más adecuadas, otras que no nos parecen y otras que no sabemos ni siquiera cuál es el destino que van a tener. Y luego, claro, es que lo que está claro y lo que venía diciendo desde el principio, y yo lo tengo claro y yo creo que la gente lo va a tener bastante claro, es que la campaña electoral del Partido Popular para las elecciones de 2023 la va a pagar el pueblo. La va a pagar el pueblo porque todos estos gastos son inversiones que se están diciendo y que vienen hechas estos proyectos desde incluso el año pasado y que se van a dejar y se han ido dejando para concluirlos y finalizarlos en lo que queda desde mayo de 2022 a abril de 2023. Porque las inauguraciones y el poner el pueblo irreconocible con el dinero de todos va a estar bien. Pero, claro, el problema es cómo lo estáis haciendo. Porque yo siempre he pensado, y lo hemos dicho aquí en muchos plenos, porque yo ya llevo bastantes plenos, que parecía esto que era una falta, era desidia, una dejadez. Pero, claro, poco a poco yo voy aprendiendo, voy evolucionando en los grados de concejal, creo que no estoy en primero aún. Y lo que me he dado cuenta es que todo esto es un plan que tenéis desde el Partido Popular, está totalmente planificado, para poder utilizar el dinero público en vuestro beneficio político. Como bien decías ahora, Moisés, en tu beneficio político el cambio de orden de los puntos del Pleno y como todo lo que hacéis, como por ejemplo el poneros los sueldos más altos de la historia del Ayuntamiento de Caudete, como todos vuestros errores por la mala gestión que habéis tenido, o los enchufes a familiares, como acabamos de ver. Y para terminar, lo que quiero decir es que tenéis adaptada la técnica, por lo menos a mi entender, de no hacer nada durante mucho tiempo y que así cuando hacéis algo, por poco que hagáis, pues llamamos a la tele, a la banda de música, escribimos un guión estilo José Luis Cuerda y fotos, y muchas fotos, eso sí, muchas fotos, pero poco, poco hacéis. Y por esta intervención ya está bien. Muchas gracias, Pedro. De verdad, el Grupo Socialista tiene la palabra. Bueno, pues por lo menos yo le pedía a quien preside el Pleno una motivación de por qué cambiaba los puntos de orden del día y la ha dado, tampoco era muy complicado. Además, la ha dado en el sentido que todos sabíamos, que es que prefería ahorrarle a su compañero de Gobierno el paseo de la vergüenza de tener que salir ahora después, si lo hubiésemos hecho en el orden inverso, aunque no le preocupó en absoluto la escena de la vergüenza que se vivió en el último Pleno Ordinario. Bueno, como siempre, es cuestión de prioridades. Respecto a que cuenta con nuestro voto en contra, yo le animo a que busque un punto traído a Pleno con una modificación de crédito, que sea inversión, a la que el Partido Socialista, el Grupo Socialista, haya votado en contra. Y controlo las votaciones de mi grupo, pero es que le animaría a encontrarla en el resto de grupos de la oposición, a ver si en cuestión de inversión hemos votado en contra alguna vez. Se habrán confundido con lo que hacían ustedes, que votaban en contra hasta de cosas que llevaban en sus propios programas electorales. Pero nosotros no. Nosotros, aquello que es bueno, que en principio es bueno, por lo menos le damos el beneficio de la duda. Y corresponde decir el beneficio de la duda. Hay cosas que sobre el papel son indiscutiblemente positivas, que luego a lo mejor se hacen y luego a lo mejor no se hacen. Y cuando uno analiza, por ejemplo, los datos de la última cuenta general disponible, la correspondiente al ejercicio 2020, se da cuenta de que los propios datos que establece la cuenta general dicen que solo se ejecutan el 45% de las transferencias corrientes y que casi una de cada cuatro de las inversiones previstas luego no se realizan. Por tanto, hay cosas que se hacen y luego hay otras cosas que no se hacen. Pero nosotros no hoy. Siempre, siempre, cuando se ha traído aquí esa modificación de crédito con inversiones, no creo que ni siquiera hayamos votado una abstención. Siempre las hemos votado a favor, a pesar de que a lo mejor habrá cosas que nos gusten y otras cosas que nos gusten menos, a pesar de que veamos cosas que a lo mejor ya estaban el año pasado, a pesar de que haya cosas… Y se ha nombrado aquí el tema de los colegios, que es verdaderamente inconcebible que esto no se haya traído antes, o a pesar de que a lo mejor si hubiese sido por el Grupo Municipal Socialista se hubiese puesto todavía más dinero en mejorar la red de agua. Es decir, que una cosa es la discusión acerca de los proyectos y las prioridades, pero, desde luego, la duda sobre que, a priori, todo euro que se invierta en mejorar algo del municipio es bueno no se le puede plantear al Grupo Municipal Socialista. Tampoco se puede plantear la duda, porque es un hecho de que quien lo hacía es el Partido Popular y de ahí que quizá por eso alguna compañera o algún compañero haya sacado eso de creer ladrón que todos son de su condición. Nuestra condición es la de apoyar aquello que creemos que es bueno para Caudete. Y si se hace todo eso que está planteado aquí, sin duda será bueno. Algunas cosas llegan tarde y otras no llegan tarde. Pero si son buenas, nosotros siempre vamos a estar de lado, no del Partido Popular, sino de las necesidades del municipio, aunque eso implique estar al lado del Partido Popular. Es al revés de lo del Partido Popular. Que se implica estar al lado de otros y no llevar el beneficio político, no están al lado. Muchas gracias, Antonio. Grupo Nostrito. ¿Quiere intervenir? Grupo Popular. Bueno, voy a empezar por el final de las intervenciones, la de Antonio que ha hecho hace un momento. Me reconforta hoy decir que ellos aprueban cuando vamos a hacer modificaciones presupuestarias para inversiones, pero no quita que el equipo de Gobierno tiene la responsabilidad de asegurarse que cuando viene a traer una inversión de este tipo va a tener la garantía y respaldo suficiente del propio equipo de Gobierno. Por lo tanto, es obvio que nosotros tenemos que estar nosotros los primeros, nosotros presentes, para que en esa votación, con los votos del equipo de Gobierno, que así nos ha dado la mayoría al pueblo de Caudete, podamos aprobar realmente las inversiones que queremos realizar para mejorar de Caudete. Nos alegra que la oposición en alguna de estas inversiones también las estime oportunas y también las apoye. Pero principalmente y prioritariamente, quien tiene que estar aquí es el equipo de Gobierno, para que esa votación sea totalmente solvente y no haya ninguna duda de que vamos a poder hacer la misma. Por lo tanto, me reconforta hoy, suelo decir, pero también tiene que entender que la responsabilidad del equipo de Gobierno es estar todo el equipo de Gobierno presente, para que no haya posibles deficiencias o carencias que no puedan llevar esa aprobación a buen término. Vamos a usar mucho lo de que el ladrón todo se cree en su condición, porque si crees que nosotros traemos las modificaciones cuando llegan las campañas, es porque posiblemente tú crearías eso o harías lo mismo, ¿no? Es decir, el ladrón cree que es de su condición. Mira, no traemos aquí realmente las campañas, o no traemos las inversiones al final de la legislatura, porque con ello queremos que los caudetanos paguen la campaña política del Partido Popular, que seguramente es lo que usted querría de su partido, porque es lo que piensa. Por lo tanto, pues, el que piensa mal, piensa mal y acertará. Realmente, ese debe ser su pensamiento político, no el nuestro. No el nuestro y lo voy a justificar por qué, porque es importante justificar por qué no es cierto. Primero, teníamos un plan de ajuste desde 2014, que fue el año pasado, cuando lo cancelamos. Ese plan de ajuste nos limitaba a hacer inversiones que no podíamos hacer, porque estábamos coartados, por lo que el plan de ajuste económico ante el Ministerio de Economía y Hacienda teníamos previsto. Por lo tanto, ahí teníamos una corta pisa legal para poder hacer esas inversiones que sí necesitaba el pueblo de caudete y que no se hacían por dejadez del Partido Popular o del equipo de Gobierno. Bueno, lamento disentir de su opinión política y muy sesgada de la visión de la realidad económica de este pueblo, sino porque había unos impedimentos técnicos, económicos, que impedían que eso se pudiese hacer. También ha coincidido en estos dos años que el Gobierno, no el Partido Popular, pues, ha levantado el tema de las reglas fiscales y eso, pues, es agradecérselo al Partido Socialista, que en una situación de pandemia en los dos últimos años, pues, ha suspendido las reglas fiscales que sujetan la economía de las poblaciones. Por lo tanto, nos permite capacidad de financiar que, de otra manera, no habríamos podido hacer. Luego, siendo conscientes todos de las inversiones que había que hacer en caudete, nos encontrábamos, en muchas ocasiones, atados de pies y manos jurídicamente para poderlas hacer. Cuando esas circunstancias las hemos podido solventar, primero, eliminando el plan de ajuste el año pasado y, segundo, eliminando las reglas fiscales o suspendiéndolas en estos dos años, nos faculta el poder hacer esas inversiones. Curiosamente es que las elecciones son al año que viene. Bueno, ¿y qué quiere usted que le diga? Curiosamente la pandemia fue en el 2021. ¿Qué quiere usted que le diga? Y aún estamos en ella. Eso también es una manipulación del Partido Popular para llegar a las elecciones suprimiendo las reglas de gasto y poder hacer inversiones. Es decir, si usted va en esa dinámica… Usted supone muchas cosas, me va a disculpar. Tiene una imaginación muy, muy, muy extraña y tal vez muy partidista, sin ver que realmente hay otra gente que también quiere arreglar el pueblo de caudete, no solamente usted o su partido. Hay otras personas que estamos en la parte de este banco, de la derecha, que creemos también que caudete necesita muchas mejoras y trabajamos por ellas y trabajamos por arreglarle las cuestiones a nuestros ciudadanos dentro de la medida de lo posible, pero con conocimiento y ajustándonos a la ley. Lamento que usted crea que solamente son ustedes los que pueden arreglar las cosas. No. Hay también otra gente que tiene capacidad y tiene voluntad para hacerlo. Por lo tanto, estamos en ello. Cuando me comentan en qué vamos a hacer con los 100.000 euros, pues mire usted, hay varias líneas de inversión. Tenemos inversiones para la red de agua potable en sustitución de acometidas, también en adquisición de nuevos contadores. Sabe que hay un proyecto para hacer una digitalización de los contadores y que la toma de lectura de los contadores sea automatizada. Pues vamos a ir invirtiendo en distintas parcelas y en distintos tipos. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, o este concejal como concejal de Hacienda, es dar una cobertura económica para que los servicios técnicos puedan desarrollar aquellos proyectos que dentro de la línea que tienen sobre la mesa sean más factibles y más fáciles de poder llevar a término. Cuando desde la oposición dice que efectivamente no podemos completar todas las inversiones que se hacen, pues mire usted, es cierto, lamentablemente, pero también tiene una explicación. Y es que todas esas inversiones requieren hacer proyectos. Esos proyectos hay que licitarlos, hay que sacarlos. Y nuestros departamentos técnicos tienen una capacidad de trabajo y, a veces, el ansia de poder hacer cosas, la voluntad de querer hacer muchas cosas y que Caudete en poco tiempo podamos mejorarlas nos obliga o nos lleva a poner muchos proyectos sobre la mesa que luego, pues algunos de ellos cuestan de poder desarrollar en cuanto a cuestiones técnicas como proyectos y adjudicaciones. Pero volvemos a retomarlas. El año pasado nos quedamos unas cuantas sin hacer que las volvemos a retomar este año, parte de ellas con esta modificación y parte con otras que aún iremos trayendo. Pero no se crean que con esto hemos terminado. Si se queja usted de que con esto vamos a hacer una campaña política, aún le quedan por recibir muchas modificaciones presupuestarias y de mucho dinero también. Por lo tanto, ya le anticipo que puede usted volver a utilizar ese argumento que ha utilizado hoy en las siguientes que vayamos trayendo porque va a tener más. Va a tener más y no porque yo le quiera escuchar a usted. Va a tener más porque Caudete necesita esas inversiones que estamos trabajando en ellas y que en próximos plenos volveremos a traer. Y es la situación que hay. Nosotros trabajamos por mejorar las situaciones del pueblo. Intentamos que los proyectos sean los que necesita Caudete. Y vamos a intentar por todos los medios que se desarrollen en este ejercicio y en el ejercicio que viene, que es en el tiempo que nos ha tocado vivir. Muchas gracias, Luis Felipe. Buena intervención. Segundo turno para los grupos de la oposición. Coalición Centro Democrático tiene la palabra. Lo de se cree ladrón, que todos son de su condición, lo he dicho yo, no lo ha dicho Pedro. Y lo he dicho por el cambio del punto para que entrara a votar el concejal Joaquín Pagán, no por lo de las inversiones. Solamente una aclaración. Yo solo te he pedido que me identificaras un poco más los planes en las mejoras urbanas de la red de agua y alcantarillado. No me has dicho nada. Bueno, sí, me has dicho lo de la digitalización de los contadores, que si bien es cierto, te juro que me dan ganas de abstenerme en el punto, porque si ese dinero va a ser para la digitalización y no va a ser para la reforma de la red de agua y alcantarillado, que estamos sufriendo en Caudete tiene narices la cosa. Hoy te invito para que te des una vuelta por la avenida de la Libertad, que está la calle hundiéndose. Como esas, hay muchas en el pueblo, pero te invito a que lo veas. Por otro lado, también te he preguntado, los de los 7.000 euros en mejoras y accesibilidad, en mejoras y accesibilidad y tampoco me has dicho nada. A ver si en el segundo turno tengo más suerte. Y qué más era. Y Pedro, sí que es verdad, te voy a pasar. A primero de concejal te tienen que pasar, porque no saber que este equipo de Gobierno lo tiene todo predemitado y con un posterior absoluto, es de primero de concejal. Grupo de Unidas por COVID. Bueno, Felipe, en primer lugar, decirte que me alegra que hayas focalizado toda tu intervención en mí. Eso quiere decir que te ha gustado mucho la misma intervención. Pero, bueno, al final, Felipe, yo no estamos hablando de inversiones. Lo que te estoy hablando es de mantenimiento, de gestionar el dinero público, que no te estoy diciendo si lo estás haciendo bien o peor o mejor, sino gestionar el dinero público, que está para eso. Los ayuntamientos, yo no te estoy diciendo de inversión, sino de gastos, que son los gastos cotidianos que tiene que tener un ayuntamiento respecto a los servicios que está dando. Por ejemplo, no tiene siempre que ser una inversión el asfaltado, porque el asfaltado, las calles, incluso las aceras, que deberían también de cambiarse, de adecuarse a métodos, como por ejemplo, que sean antideslizantes, para que la gente pueda andar tranquilamente cuando llueve en Caudete, que ahora hemos tenido bastantes lluvias y se notan bastante estas cosas. Pero, claro, hasta que no pasa no salimos corriendo. Lo que me refiero es eso, sino al mantenimiento, a ese gasto que el ayuntamiento tiene que hacer, no a la inversión. Pero sí que es cierto que también se han venido haciendo inversiones. No estamos hablando de este último año o desde que se anularon las reglas de gasto. Se han hecho inversiones. Por ejemplo, yo recuerdo que en todos los presupuestos hay inversiones para el cementerio. Por favor, presidente, me están interrumpiendo. Lo que me quiero referir es que, igual que se pueden hacer en el cementerio, también se podrían haber hecho en otros sitios, gestionando el dinero de otra forma quizá más adecuada. Porque lo que has dicho cuando hablas de las reglas de gasto es que teníamos, o que teníais, en general, teníamos impedimentos técnicos y económicos. Pero, por ejemplo, para poneros 250.000 euros de sueldos, no había impedimentos económicos en este ayuntamiento. Parece que ya todo se estaba saneando en las cuentas, que era cierto, las deudas se estaban saneando. Pero, claro, hay prioridades. Y eso está claro, que este equipo de Gobierno tiene prioridades. Por ejemplo, vuestros sueldos. Porque dices que hay más gente que quiere arreglar el pueblo y que hay otra gente que tiene voluntad. Haciendo referencia a vosotros que tenéis voluntad, más que voluntad es que tenéis unos sueldazos. Voluntad, no sé hasta qué punto tiene que llegar. Y la verdad es que mi imaginación, Felipe, no te puedo imaginar hasta dónde puede llegar, pero sí, es muy extraña. Y lo de la visión partidista, pues, evidentemente, quizá todos miramos por nuestro partido, o por lo menos cada uno, no por el partido, sino porque aquí todos venimos con unas ideologías. Y, como muchas veces hemos dicho en este pleno, las ideologías a nivel municipal, a la política de pueblo, realmente no llegan tanto. Porque aquí tampoco se pueden hacer tantas medidas o leyes de izquierda o medidas de derechas. Aquí lo que se viene es a intentar llevar el pueblo lo mejor posible y que tenga unos servicios adecuados. Porque me dices que no, que no se puede hacer gastos, pero yo creo que cualquier persona de Caudete ha salido de lo que es la muralla del término municipal y ha visto como, a lo largo de todos estos años, en otros municipios de alrededor de nosotros, no más hay que irse a Almanza, a Yecla, a Villena, se han estado haciendo inversiones, se han estado gastando el dinero en arreglar las vías públicas, en parques, en los edificios municipales, y no como aquí en Caudete, que lo que nos hemos encontrado es que cuando llueve más de 30 litros se hunden los techos, hay goteras por todos los sitios, y eso que es que el ayuntamiento no había intervenido, no había hecho nada en edificios que le corresponde intervenir. Y eso a nivel general, como decía, a lo ancho y largo de Caudete. En caminos rurales, en el servicio del agua, en servicios tan simples como he venido otras veces diciéndote, por ejemplo, a Joaquín Pagán, como el servicio de limpieza viaria, que no llega a todas las zonas de Caudete, y así podríamos estar aquí diciendo un etcétera y un etcétera. Y como Felipe se centra en mis intervenciones, pues para darle un apoyo a María José, quiero que me expliques las partidas que te ha pedido ella, a ver si a mí sí que me las explicas, como la de que se va a gastar a la red de vía, la red de agua potable y lo de las infraestructuras y elementos para la accesibilidad. Porque, evidentemente, que lo tengo aquí redondeada, 7.000 euros, tal y como está el pueblo en este sentido, a nivel de accesibilidad, me parece muy poco dinero el que se va a invertir. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Grupo Socialista. Bueno, sin intentar ya entrar en detalles casi absurdos, pero quiero decirte, Felipe, que esto de que el Gobierno se tiene que asegurar a la mayoría está muy bien, pero en la comisión nadie votó en contra. Y en el orden del día, si alguien tiene alguna duda, cuesta poco preguntar. Me parece que, además, en este tema… Bueno, desde luego, a tenor de las intervenciones y de las votaciones en comisión y de las intervenciones en comisión, me parece que había poca duda. Desde luego, si hemos entrado en este debate, es porque hay alguien y el alcalde que le gusta pisar todos los charcos y decir que es que es el ladrón que contaba con nuestro voto en contra. No tiene sentido. Y luego, por una cuestión de matiz, no sé si ha sido a la hora de hablar rápido, pero hay que cambiar el orden. No es que primero se deshace el plan de ajuste y luego la eliminación de las reglas fiscales. Es que se deshacen las reglas fiscales. El Gobierno da también una opción de refinanciar esos planes de ajuste. Y es verdad que, a partir de ahí, los ayuntamientos pueden hacer más inversiones, pero, por seguir al hilo de lo que ya se ha comentado, antes de esa revisión de las reglas fiscales, sin irnos más lejos de la provincia de Albacete, el 70% de los ayuntamientos tenían planes de ajuste. Hay inversiones que se podían hacer, hay inversiones que no. Pero es evidente que nosotros apoyamos esto precisamente por lo que estaba diciendo el compañero, porque es que hay cuestiones que llegan tarde. Podemos discutir si el mercado se podía reformar antes y podemos entrar en la discusión que queramos. Pero hay cosas que se podían hacer y que se han venido demorando. Y hay muchos temas que afectan a los más jóvenes o a los más niños, como el tema de juegos infantiles o el tema de colegios, que se podían haber atendido. Que ahora se invierte en 42.000, lo aplaudimos. No es que nos abstengamos o miremos para otro lado, es que votamos a favor. Pero eso se podía haber hecho antes. Y cuando vengan las siguientes modificaciones de crédito, que nosotros seguramente saludaremos muy positivamente, lo que esperamos es que, en función de lo que hemos dicho, se intensifique todavía más la inversión en todo lo que tenga que ver con la red de agua. Porque, desde luego, las circunstancias, vamos a decir, que son complicadas y las roturas que se producen son demasiadas. Y, en algunos casos, pues que afectan más de lo que deberían afectar a los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Y estos días hemos tenido buenos ejemplos de ello. Por lo tanto, hoy estaremos a favor. Cuando vengan las siguientes modificaciones, estaremos a favor. En las pasadas estuvimos a favor. Y, en cualquier caso, si el problema eran las reglas fiscales o no sé qué, pues esperamos que, como ya no es el problema, que no veamos más situaciones graves derivadas de la falta de mantenimiento que afecten, bueno, pues a quien no utiliza o a quien depende de edificios, instalaciones o vías públicas. Muchas gracias. Antonio, grupo no escrito, la palabra. Buenas. Bueno, quería contestar un poco, en referencia a lo que ha dicho Pedro, porque le han dicho o ha dicho que si ya habías pasado de primero de política o de concejal. Primero de concejal. Gracias. Yo creo que ya estás acabando la carrera y haciendo ya casi el máster, porque lo que te estás graduando es en mentir, en manipular y, sobre todo, en hacer un ejercicio de memoria cero, porque Felipe lo ha explicado muy bien, porque tú lo achacas todo a que lo estamos haciendo todo ahora a última hora, lo dejamos todo para la campaña electoral o no sé qué historia estás contando. Entonces, aunque se repita aquí mil veces la situación económica en la que esta legislatura, el Partido Popular y yo apoyando al Partido Popular, se le ha dado la vuelta por el tema de las reglas fiscales, no se ha permitido hacer inversiones, es que no hay que irse muy atrás. Es que fue el año pasado donde concurrieron dos cosas. Una, que conseguimos quitarnos el plan de ajuste que nos producía una serie de limitaciones a la hora de invertir dinero y otra, que Felipe no se acuerda, o sí se acuerda, pero no lo ha dicho, y es lo tarde que llegamos con los presupuestos del 2021 por culpa de que se quedaron allí en algún cajón en el Ministerio de Hacienda y no llegaban. Todas esas cosas, a nivel de gestionar los dineros del Ayuntamiento, implican que, al final, los procesos se retrasan, uno no puede inicializar expedientes y proyectos cuando no tienes el dinero, no tienes los presupuestos aprobados. Entonces, cuando yo te digo, Pedro, que cero de memoria, entiendo que tú memoria la tienes bien, entiendo. Entonces, lo que tienes es un graduado fuerte en manipular la información y en no quererte acordar de dónde venimos, de lo que ha pasado y por qué actuamos así. Es decir, y sobre todo de economía, de economía sí que estoy seguro que tienes un cero de economía. Porque, mucha palabra, pero saber cómo se pueden hacer las cosas y cómo se puede gestionar el dinero, está claro que eso no has aprendido nada en el tiempo que llevamos. No has aprendido nada. No has aprendido nada porque… Y bueno, es cierto de que, Antonio lo ha comentado, es cierto que la ejecución del presupuesto no ha sido un tanto por ciento tan elevado como nos hubiera gustado. Y eso ha sido razón de, por ejemplo, partidas tan importantes como ha sido el asfalto, que se han asfaltado muchas calles del pueblo. No las hemos podido asfaltar justo en el año donde estaba programado. Se han tenido que asfaltar aquí por muchas razones. Y hay presupuestos que se traspasan de un año a otro. Es decir, mucho de lo que el año pasado se preveyó como inversión se está ejecutando este año y se está siguiendo ejecutando. Es decir, continuamos con todo lo que se hizo en el 2021, lo vamos a ejecutar este año, pero vamos a ejecutar eso más lo que tenemos en el presupuesto, más lo que estamos sacando ahora en el remanente y más cosas. Sí, no queda más legislatura. Y la verdad es que a mí me hubiera encantado, yo entré en el 2019 y había empezado la legislatura, que las cosas se pudieran hacer en el 2018 o en el 2019, pero no se podían y se pueden ahora. Porque económicamente se pueden hacer y la cosa va encarrilada. Si la política que ustedes gastan es decir que estamos en campaña electoral, pues es que tienen razón. Es decir, bueno, tienen razón hasta el punto de que falta un año, pero bueno, ustedes ya están en modo campaña electoral. Y todo lo que haga el Partido Popular, que ya les digo a los ciudadanos que vamos a hacer muchas cosas porque están ahí y las vamos a hacer y estamos con los motores a tope, pues sí, la verdad es que si su respuesta es que estamos en campaña electoral, pues la verdad es que es su opinión. Yo entiendo que la campaña electoral empezará el año que viene, pero estamos en el 2022 aún. Pero bueno, que sí, se van a cansar, se van a cansar porque es mucho lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Entonces, pues nada, sigan por ahí y ya les digo, Pedro, yo creo que de economía, bueno, seguramente la economía y la memoria no va pareja porque si no sabes que sí lo sabes, porque sí lo sabes, porque estés aquí mucho tiempo, si sabes de dónde venimos, por qué no pudimos hacer antes las cosas y el esfuerzo que hemos hecho para ir solventándolas y poder realizarlo. Sí lo sabes. Lo que pasa es que es muy bonito mentir. Muchas gracias, Joaquín. Para finalizar el punto, Luis Felipe, Grupo Popular. Bien, yo quisiera condensar un poco las palabras de Joaquín en cuanto a la memoria selectiva. Efectivamente, pues hay memoria selectiva para lo que nos interesa. Pero hay una cuestión que sí que tienen que entender los caudetanos y los ciudadanos de caudete que nos están viendo. Y al final yo creo que para ellos es para lo que es este debate. Que entiendan cómo pasan las cosas, por qué pasan y a qué se deben. Hay veces que los procedimientos administrativos impiden que uno pueda desarrollar la labor de gobierno que tiene en mente hacer. Ha comentado él un tema muy concreto y muy exacto, que es la aprobación del presupuesto del año pasado. Una vez que ya tenemos el presupuesto ejecutado, ejecutado en cuanto a su realización, lo remitimos al Ministerio de Economía y Hacienda. Tardó tres meses en contestarlo y era preceptivo su informe para poderlo traer a pleno. Son tres meses que el ayuntamiento de Codete, que la corporación de Codete perdió en ejecución de ese presupuesto. Luego los procedimientos se retrasan y no por voluntad, a veces, de este equipo de gobierno, sino por el propio procedimiento administrativo en el que no puedes hacer otra cosa más que esperar que los plazos se cumplan y que a veces la Administración conteste a aquello que es preceptivo para que legalmente podamos traer aquí. Y eso es una situación que solventamos saliendo de ese plan de ajuste. Bueno, solucionamos un problema para no tener que caer otra vez, como este año el presupuesto del 21, ya no ha hecho…, del 22 ya no ha sido necesario, pues que esos procedimientos nos demoren en la aprobación que corresponde a este pleno del presupuesto, que para eso es la parte jurídica que tiene que trabajar y aprobar en su caso. Por lo tanto, hay veces que esos procedimientos te demoran, lo cual demora todo lo demás. Esto es una cadena de acontecimientos. Si demoramos lo que es la aprobación del presupuesto, la realización de los proyectos se va a demorar y algunos de ellos van a saltar al ejercicio siguiente. Por lo tanto, esa es la explicación de por qué algunos proyectos vuelven a traerse ahora, porque no han podido ejecutarse en el ejercicio 2021, porque el presupuesto arrancó con una demora de tres meses de proyectos que ya teníamos preparados. Si al final lo único que cala o lo único que quiera hacer calar la oposición es el tema de los sueldos, lamento que no tengáis otro argumento. Es decir, lamento que ese sea vuestro retintín en todos los plenos. Es decir, ha habido muchas cosas importantes que hemos traído a este ayuntamiento, muchos proyectos de mejora, muchas inversiones. El año pasado, sin ir más lejos, dos millones de euros. Dos millones de euros que trajimos a inversiones del año pasado y este año andaremos parejos cuando acabe el año con otros dos millones de euros. Es decir, cuatro millones en estos dos últimos años. Por lo tanto, si el retintín, que tú crees que la gente tiene que quedarse con él porque es lo que te va a dar votos, porque estás en plan campaña electoral desde el inicio, pues lamento que ese sea…, o que solamente veas eso en el trabajo que hemos traído aquí. Quiero que entiendas que hay otros partidos, con otra gente, con otra ideología, que tiene muchas ideas, muchas ganas de hacer cosas y que las estamos haciendo. Lamento que tú solo veas la parte política y que todo lo que hace esta parte está mal y somos unos cenizos y tal, pero no es así, no es así. Venimos con la misma ilusión que vienes tú, hacer las cosas, traer proyectos, ejecutarlos, mejorar nuestro pueblo, porque vivimos en él. Y con eso trabajamos y con ese bagaje estamos aquí y con esa ilusión seguimos trabajando todos los días. Por lo tanto, lamento que ese sea vuestro retintín, porque aquí hay otros compañeros que también están liberados y nosotros no estamos haciendo ninguna historia. Además, creemos que es necesario que otros compañeros que políticamente también están liberados y cobren unas retribuciones y no estamos con ese retintín que estáis vosotros todo el tiempo. Lamento que esa sea vuestra visión muy sectaria del tema. Por lo tanto, vuelvo a indicar. Nosotros, ¿qué vamos a hacer con los 7.000 euros? Pues mira, 7.000 euros en mejora de accesibilidad es una de las partes que traemos en este y que, como digo, vamos a seguir trayendo más inversiones. El problema es que traemos esto y creéis que con esto hemos terminado. Y os estoy diciendo que no, o sea, ya os anticipo que no, que hay muchos más proyectos, mucho más dinero que traer aquí para seguir haciendo inversiones. Y esto es una parte de ese dinero. Por lo tanto, si tú me dices, ¿y solamente vais a hacer esto? No, no, esto es lo que traemos hoy. No te preocupes que vamos a traer más inversiones y más dinero para mejorar nuestro pueblo. Por lo tanto, con este dinero, pues mira, parte de él van a ser reductores de velocidad, accesibilidad en las esquinas para que se pueda hacer. Y este tipo de trabajos que su propio nombre indica, es decir, la partida creo que es bastante clara para los cenadores de cadetes. Mejoras urbanas en movilidad y accesibilidad, 7.000 euros. En cuanto a las inversiones que hemos dicho de mejoras de reparación de red de agua y saneamiento, pues se van a invertir en lo que es mejoras en la red de agua y saneamiento. Y ahí hay 100.000 euros iniciales que seguramente tendremos que poner más. Igual que hemos tenido que poner y que vamos a poner más para lo que es el arreglo y las mejoras del asfaltado en las calles de Caudete. Estaban muy mal. Por lo tanto, hay que hacer unas grandes inversiones para poderlas mejorar. Cuando decís, es que es mantenimiento. Mirad, hay que entender lo que Joaquín quiere decir cuando la economía hay que entenderla. Cuando uno va a remozar lo que es la infraestructura, no es mantenimiento, es inversión. Si tú quieres cambiar la red de distribución, porque tenemos un problema de que la red de distribución tiene fatiga, la red de distribución tiene fatiga estructural. Lo demás guarden silencio. El sustituir esa red de distribución no es mantenimiento, es inversión. Por lo tanto, hay que entender en economía de lo que hablamos para saber en qué parte puedes trabajar del presupuesto. Por lo tanto, sustitución de la red porque tenemos roturas por fatiga del material, eso es inversión. Si no tenemos inversión, no la podemos hacer. Que se estaban haciendo inversiones. Sí, estamos haciendo inversiones mínimas necesarias de unos 200, 300.000 euros al año. El año pasado dos millones y este año vamos a volver a rondar los dos millones. Lo de una diferencia muy sustancial de tener un límite de 200, 300.000 euros de inversiones a poder disponer de dos millones de euros. Esa es la diferencia del año pasado por la eliminación de las reglas fiscales y por haber superado el tema del plan de ajuste presupuestario y el que tenemos este año. Por lo tanto, estamos trabajando y vamos a seguir trabajando por invertir en caudete todo lo que creemos que es necesario realizar y mejorar. Muchas gracias, Luis Felipe. Atención. No lo digo yo, así lo regula el ROF. Unidas por caudete. ¿Voto o no voto? Emita el voto. Se ha dicho que a favor, pero emita el voto. A favor. Unidas por caudete. El único que tengo claro es que si tengo que aprender de economía... Por favor, Pedro, emita el voto. Grupo socialista. A favor. Grupo no adscrito. A favor. Y Grupo Popular. A favor. Queda aprobado con los votos favorables de Grupo Popular, no adscrito, Grupo Socialista y Coalición Centro Democrático y la abstención de unidas por caudete. Muchas gracias. No habiendo más puntos en el orden del día que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias.